Bueno, si no tuviésemos como escudo nuestra autoridad moral, ya nos hubiésemos destruido. Es más, no estaría yo aquí, no hubiésemos aguantado. Pero hemos salido de la calumnia ilesos, esta fue otra andanada y vendrán otras. Y es muy importante también que todo esto se ventile, se sepa de que los medios, no todos, pero sí son defensores de grupos de intereses creados, de gente que no pagaba impuesto, que manejaban la política económica. Tenían mucha influencia con los presidentes. Imagínense si Claudio Papá fue el jefe de todo el grupo que llevó a cabo el fraude electoral del 2006, que se robaron la presidencia de la República, pues ni modo que el presidente no lo atienda. Todavía hasta el sexenio pasado le recomendó al presidente Peña que para tener dinero en el gobierno que aumentara el precio de las gasolinas y le hicieron caso. De 10 pesos terminó costando la gasolina 20. Y ese fue Claudio X González, papá, y el hijo pues es lo mismo.